Música Bienvenidos al Rincón del Té, soy Leida Vergél, naturóloga desde Venezuela por Latinismo TV Y como todos los martes hoy les traigo alternativas saludables desde lo natural para que incorporen a su dieta diaria para un bienestar integral Y en esta ocasión les traigo esta fruta exótica que podemos encontrar en Centroamérica y en el norte de Sudamérica Me refiero al lulo En Ecuador, Costa Rica y Panamá se le conoce como naranjilla, Colombia y Venezuela como lulo Y en México chinchilegua Es una fruta rica en fibra y contiene muchísima agua, además de grandes sangradas de vitaminas y minerales Lo que es estupenda para subir al sistema inmunológico Y tiene una forma tan particular que se parece a un tomate Es una fruta ácida con un sabor muy particular En Colombia la utilizo para refrescarse colocándole agua o leche Y esta fruta se puede comer por trozos o preparar bebidas como las que hoy van a conocer Y es excelente además para fortalecer el corazón Y controlar los niveles de colesterol por lo que va muy bien con los diabéticos También es aliada de los deportistas porque mejora el sancionamiento de los músculos Gracias al contenido que tiene de hierro Y bueno, es una fruta deliciosa, desintoxicante, es diurético Lo que va a facilitar mantener nuestro organismo limpio, depurarlo Ideal en casos que queremos perder grasa y limpiar los riñones Para esta bebida que voy a hacer en el día de hoy Voy a requerir suficiente hielo porque lo vamos a preparar bien refrescado Voy a agregar colágeno hidrolizado Cúrcuma molida Pimienta negra Cuatro lulos Miel Y agua Medio vaso de agua Para el caso de el lulo Simplemente voy a colocar La culpa de cuatro lulos Esa es muy sencillita de sacar la piel Porque es muy suave Simplemente con la ayuda de una cucharilla lo van a poder hacer Vamos a agregarle una cucharadita de cúrcuma La cúrcuma de los fertilizantes molidas mucho más concentrada Si ustedes quieren agregar una raíz simplemente le colocan mayor cantidad Recuerden que la cúrcuma ayuda a activar el hígado graso en un antiinflamatorio Para activar la cúrcuma que es el principio activo simplemente le vamos a colocar una pimienta Pimienta negra Y vamos a utilizar una cucharadita de colágeno hidrolizado que va a permitir hidratar la piel, El eliminar tejidos, la tristar, ideal para mantenerlo con una piel losana La cúrcuma y el colágeno hidrolizado que estoy utilizando hoy Es producto de nuestro patrocinante, el rincón del hígado Y le voy a agregar medio vaso con agua Y simplemente voy a proceder a licuar Los invito a que preparen esta nutritiva bebida Recuerden seguir las cuentas de Instagram de La Cienísimo TV El Rincón del T Venezuela y Leida.vergen Amigos hasta el próximo martes Donde estaré aquí a las 5 de la tarde hora Venezuela 23 hora Francia Nuevamente en El Rincón del T para brindarles mucho más del maravilloso mundo herbolario Bienestar y salud de Tío Natural por La Cienísimo TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!